bueno amigos sean bienvenidos a otro nuevo vídeo el día de hoy en nuestro canal pasión por bate esperando que tenga un hermoso día y bendiciones para cada uno pues me acompaña y roberto hola qué tal muy buenos días amigos y esperamos que ustedes estén disfrutando así como estamos nosotros aquí en campo se encuentra yo este bendiciones para las personas que votaron por mí muchas gracias por para quedarme en el canal pasión por guate este amigo a las amigas y amigas y amigos y bendiciones verdad donde quiere que se estén no estamos haciendo un esfuerzo de verdad para que les guste les agrada nuestro vídeo mil gracias muchas gracias así es amigos entonces pues nosotros vamos a hablar ahorita sobre un tema y vamos a tocarlo porque la verdad que se han preguntado sobre eso y nos han preguntado sobre el tema pues le vamos a comenzar con este vídeo así verdad sobre que preguntaban sobre oneida pues la verdad la verdad sobre una verdad un día que habíamos quedado en grabar pues ella estaba ahí en nuestra casa estaba esperando los demás compañeros y pues de repente va yo estaba la pila no sólo escuché que llegó el papá pero escuché como un grito dije bien y yo salí a ver qué pasó de cuando vi era el papá de ella el papá de ella que le llegó a traer y pues digamos que llegó algo enojado y la verdad yo sí me sentí mal verdad mal y dije bueno vamos a ver qué pasa y pues hemos estado a la espera de ella no se ha presentado no se ha presentado con nosotros y nos da algo de pena ir a su casa pues como con actitud que llegó al papá tal vez que es con esa actitud nos va a recibir y ya un poco de pena y pues no sé que iba a comentar mi mamá y porque éramos todos los que estábamos presente en ese momento ella estaba más cercana a ella ajá tú viste la actuación del papá a mí me dio miedo de verle fue a gritar a la casa de los otros que le dijo te vas ahorita mismo para la casa si no ahorita vas a cachar aquí y la niña salió unas carreras y le iba siguiendo con la bicicleta detrás y ahí va caminando pues la verdad no no sabemos el motivo porque hay papás que tal vez tiene su motivo no nos estamos poniendo en mal que les tal vez un mal papá la verdad no sabemos el motivo de por qué llegó yo escuché a lo lejos escuchar lo lejos que dijo te me vas a hacer el oficio que te dije ahorita dijo pues la verdad no sé nosotros habíamos dicho a ellos que pues porque dejamos una hora de reunirnos que es a las 10 y pues le decimos para que hagan sus oficios primero hagan sus oficios primero y después se pueden presentar a veces que se les pasa la hora a las 11 llegan pues nosotros no les decimos nada porque vimos está bien estaban haciendo su oficio y pues le damos le damos su tiempo pero ese día llegó el papá así pero la verdad no sabemos el motivo de por qué el papá llegó enojado pero no se ha presentado hasta ahora a la casa por eso es el motivo sí pero yo hablé con ella y dice que ya no le da permiso para venir a trabajar con nosotros lo que quiere mi papá me dijo que esté que me estén pagando simplemente nadie está ganando estamos ganando ahorita bueno yo pienso que la casilla sigue todavía es una menor y yo pienso que lo vamos a dejar en posición de ella porque a veces las niñas no acuden a su oficio y entonces los padres se enojan y ya no le dan permiso entonces se requiere un poco de paciencia en mi persona pues yo como soy mayor de edad yo hago mi tiempo y cuando yo digo no puedo es porque legalmente estoy ocupado si es y pues no sé también el tema que iba a mencionar roberto ahí el tema de los comentarios que siempre ustedes amigos como ven nuestros vídeos se dan cuenta de la persona que hace falta en el grupo entonces nos preguntaban ustedes de bilma porque no se hizo presente la otra vez en un vídeo que teníamos pero la verdad es que bilma por sí misma porque el papá y la mamá si le dicen que se apure a hacer su oficio y después sale a grabar pero ella como que ya no muy quiere que yo no sé qué pasa con ella está un poco quedadita pues ahí sí que también está esa casilla también en su posición de ella si quiere seguir o ya no pero nosotros le estamos dando tiempo ya zona ya platicó con la mamá y dice la mamá que ella es la que ya no muy tiene el deseo de participar no sé qué le pasa y así es amigos entonces pues estamos esperando también respuesta de bilma de bilma a ver qué nos dice ella que porque queremos escuchar también con sus palabras personalmente eso lo que yo digo que no es de personalmente qué es lo que ella piense porque nosotros podemos dar aquí explicaciones pero no hay una validez como ella está expresando personal así es y bien bueno pues por mí me preguntaban al otro día va pero yo no pude va porque fui a hacer un lavado como siempre salgo a grabar la ropa como ya se había comentado salgo a ganar para lo que es consumo diario por ese motivo es de que yo no había venido y por eso es que no se había presentado como tienes tu nena va y te pide ahí y un quetzalito que tal que se gasta vaya si es cierto y quiere ganar quiere ganar si me habías comentado que estabas ocupada trabajando y dije va está bien sobre el trabajo que me dicen estoy trabajando pues yo no les obligo también a que vengan dejen su trabajo no si ustedes pueden también no salgo porque como a veces me toca ir a traer la tarea y como les he comentado que tengo que caminar como media hora para venir a traer las hojas de trabajo a la niña entonces voy a traer y a dejar traer pero que horas a las ocho ocho y media a las nueve porque no me llamas a mi y te hago el favor de llevarte si pero me da pena se coordina se coordina que dieron a tu moto cae bien un puño de moto tiene un puño de moto pero plástico plástico eso a la niña le puede caer un puño de plástico que tengo que día voy a decir a ver a ver un puño de moto tiene una moto de plástico que tengo allá que vio la tona ajá ajá si si cuando yo fui niño de un año mi papá me compró unas motillas y unos soldaditos ajá y todavía los tengo guardados porque recuerdo de ellos está bueno ahí está Gema a ver Gema como te sientes fue la verdad yo le voy a dar un comienzo más que todo Gema Gema pues eh yo de una vez te digo a bienvenida al canal porque me gusta tu forma de ser como te es puntual y tu comportamiento espero que sigas así y tu comportamiento no cambie porque hay personas que a veces con el tiempo cambian espero que tú no que sigas así siempre la humildad en el canal pues vale mucho la humildad es el precio de una persona que vale gracias gracias y también bendiciones para esas personas y se los vuelvo a decir mil y mil y mil gracias y bendiciones por dejar su voto para que ya me quedaran en el canal pasión peruato y también a todas las personas que también toman su tiempo por verlos y también por comentar por suscribirse y espero que les guste este video así es entonces esos fueron eh los temas que hablamos hoy pues eh no se algo mas que quieran saber pues dejen su comentario nosotros estamos para explicarles ahí sobre todo pues con palabras propias en lo que ya en si nos preguntan en comentarios responderles en comentarios pues sería no muy apropiado mejor nosotros le hacemos un video explicándoles las cosas como deben de ser como deben de ser porque yo he querido hacer que ustedes quieren estar pendiente de lo que pasa y pues nosotros estamos para informarles y por último se me había olvidado un saludito ahí a mi patrón del rancho las piedras ahí me va a estar viendo él allá en casito pues un saludo a él y a su familia y a su querida suegra va entonces le mandamos saludos ahí a él de parte del canal pasión por guate y espero que no nos deje de ver y pues que le guste nuestro contenido hacemos nuestro mayor esfuerzo entonces nos vemos amigos también quiero mandar saluditos también si en el video este al puma y al patrón al patrón más cabrón gracias a ella tengo mi cajita este al puma porque me mando dinero para mi estreno y muchas bendiciones y gracias así es amigos entonces esperando que les guste el video y nos vemos en otro nuevo video adiós adiós